Wey, imagina que vas al pasado y te pones a competir con tu yo más chiquito para ver quién gana. ¡En velocidad! Nah, estás lento. ¡En fuerza! Nah, te falta, Fororo. ¡En resistencia! Momento, demúchensecito, bro. ¡Exacto! Ah, ¿para qué di ese ejemplo? ¡Mentira! Sucede que cuando estamos chiquitos, somos como de goma. Y mientras más adultos y viejos nos volvemos, más nos convertimos en frágil vidrio. En estos días pasé por uno de esos callejones en los que jugaba de chiquito y vinieron a mí recuerdos de Vietnam. El camino es considerablemente ancho y las paredes que lo rodean bastante altas. Y aún así jugábamos a llegar a la cima. Así que te preguntarás, ¿cómo escalas una pared, wey? ¿Con gancho y cuerda? Pues no. ¿Formando una torre grupal que los lleve hasta arriba? Tampoco. ¿Pegándose a la pared como una araña humana súper poderosa? Pues menos. La manera correcta es así. No sé, viéndolo así me parece un movimiento bastante imposible. ¿Qué dicen muchachos? Pero si eso lo hace cualquiera hasta con un solo pie. Demuéstramelo entonces. Pero con un solo pie. Solíamos hacer competencias para ver quién podía llegar más alto subiendo las paredes. El límite sería el punto en el que las paredes estén tan separadas que tus pies ya no te permitan subir más. Terminábamos bien alto con el sentido de la supervivencia dañado y la percepción de la realidad completamente alterada. Subir se puede ver fácil, pero luego como bajas. Si subís pasito a pasito, pues de la misma forma puedo bajar suave suavecito. La única forma de bajar era saltando de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿ok? No me toques, me... De arriba hacia abajo. A pesar de todo, saltar no es difícil. Todos saben hacerlo. Es una de esas habilidades que obtienes desde que naces. Oh, parece que ya voy a dar a luz. Oh, hijo mío. Ven aquí. Todos ya sabemos saltar. Lo que no sabemos es cómo aterrizar. ¿Pero sabes cuál es la otra habilidad con la que no nacemos? ¿Manejar bicicleta? ¡No! Ah, perdón. Sí, estabas en lo correcto. ¡Agárrenlo! En los callejones cercanos a mi casa, nunca tuve un buen sitio donde manejar bicicleta. Y nunca tuve bicicleta. Pero estando de viaje en el monte, nos prestaban bicicletas a mi hermano y a mí. Así que procedimos a aprender. Y es curioso, porque la gente piensa que cuando no sabes manejar bicicleta, te montas y te caes. ¡Pero eso es falso! Porque en realidad empiezas de a poquito. Primero a distancias cortas, luego medianas, luego más largas. Y ahí finalmente te caes. Y te atropellan. Como uno sabía pedalear, al principio solo tomaba la vía que iba en bajada, que era lo más fácil. Lo malo era que no podía frenar porque la bicicleta no tenía frenos. Pero para eso tenía a mis confiables pies, con los que podía frenar tranquilamente. ¡Ja, ja! ¡Qué buen equilibrio! ¡Qué épico! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí a frenar! Después de practicar mucho en la bajada pedaleando, finalmente pude aprender a pedalear en los caminos rectos. ¡Wiii! ¡Caballito! Pero en sí, en sí, en sí, lo más difícil eran las curvas. A mi alrededor tenía mucho monte, culebra, árboles y espinas. Debajo tenía un suelo, lleno de arena y piedritas. Arriba estaba el cielo, vacío, esperando una nueva alma recién moridita. Al frente estaba yo, de ti, recordándote que te suscribas. ¡Ey, ey, ey! Piénsenlo, es cuestión de física, Wes. Si iba muy rápido en las curvas normales, terminaba en el monte. Y si trataba de cambiar de dirección curviando cerradamente, derrapaba como protagonista de Rápidos y Furiosos. ¡Ah, qué recuerdos! Con la bicicleta aprendí a golpes, pero aprendí bien. Incluso tuve la osadía de practicar trucos nuevos. ¡Wiii! ¿Qué le pasó? Hmm, intentó hacer una pirueta en bicicleta. Ja, 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 qué loco. Que yo recuerde, la verdadera madriza más grande que me llegué a dar en bicicleta fue haciendo un mandado. Iba a toda velocidad por la bajadita de una carretera que tenía esta forma, cuando de repente un primo venía de la bajadita contraria también a toda velocidad. Yo lo esquivo yendo a la izquierda, pero él pensó exactamente lo mismo y curvió en la misma dirección que yo. No importa, pensé. Curvió al otro lado, pero él volvió a pensar lo mismo que yo y curvió en la misma dirección. Estábamos indecisos sobre a dónde ir, sin saber quién es más idiota. Entramos en pánico y chocamos épicamente. Yo volé hacia un lado, él voló hacia el otro, las bicicletas se espaturraron y solo había una persona caminando por ahí que podía socorrernos. Hey bro, ayuda, acércate por favor. ¿Qué, cómo quedó la bici? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ja, ja! Ese día me quedó una raja bien profunda en el brazo. Ya estando nuevamente en el barrio, teníamos otro tipo de juegos osados. Como aquel que consentía en quedarte suspendido de cabeza, sosteniéndote solo con las manos de alguna superficie alta. El primero que inventó ese juego debió pensar... Bah, me aburrí de tocar el piso. Mira mamá, sin pies, sin manos, sin dientes. Hacer eso al principio me daba miedo, pero luego logré y experimenté la belleza de ver los barrios en el techo y el cielo en los suelos. Seguimos aumentando la dificultad, haciendo esa misma perrueta en las escaleras de mi casa, tomando un escalón cada vez más alto. Todo parecía muy seguro hasta que uno de nuestros compas cayó de cabeza en el hueco. Oye bro, ¿y si lo ayudamos? Imposible, ya desapareció. ¿Por qué ha caído en el hueco? ¡Ayúdenme, malvada sea! ¡A su madre, el hueco ha hablado! ¡Corran! Ay, correr. Correr es aquella habilidad que dominamos rápidamente una vez que aprendemos a caminar y no queremos que nos coman los perros. Lo malo de mi son era que todo era escaleras, y si subías corriendo muy rápido, te caías. Y si bajabas corriendo muy rápido, llegabas más rápido. Rodando. Y es por eso que al recordar la manera en la que tantas veces me descalabré chocando contra el concreto, pienso... ¡Wow, yo era inmortal! Pero luego veo a los niños de hoy en día correr por ahí chocando a ellos contra el concreto y... ¡Ja, ja, ja! Y pienso... ¡Wow, los niños son inmortales! Estando todos reunidos en las mismas escaleras de mi casa, pensando en formas nuevas de descalabrarnos, se nos ocurrió competir saltando hacia el piso de abajo, donde el más pro sería el que saltara del escalón más alto. El primer escalón era fácil, el tercer escalón era medianamente dificultoso, y el quinto escalón era mi límite, y lo más difícil. Pero un pibe con la percepción de la realidad totalmente alterada nos superaba saltando directamente desde el último escalón hasta abajo. ¿Alguien se atreve a superarme? No gracias, quiero seguir teniendo pies. Y fue una decisión sabia de mi parte, gracias a ser imprudentemente prudente, es que nunca me he roto un hueso. El único accidente medio grave que he tenido, por el que me tuvieron que llevar al médico, irónicamente no fue en la calle, sino dentro de mi propia casa. Teníamos una pila de bloques en un rincón, y en el otro rincón, un pipote con una bolsa grande llena de juguetes viejos y objetos que servían como juguetes. Normalmente yo los tenía en un sitio más accesible, pero parece que mi mamá acababa de limpiar y los aglomeró todos en esa gran bolsa. Estando chiquito, y siendo el pipote alto, no me quedo de otra que escalar el pipote y montarme hasta el final de la bolsa para poder sacar juguetes. También pude haber bajado la bolsa de juguetes al piso, pero eso ya era mucho procesamiento mental para el caipro chiquito. Al final saqué mi juguete, y caí. Vaya, el golpe fue más suave de lo que creí, ni sentí nada. Oye Carlos, ¿sabes qué fue ese sonido? ¿Qué? Para orden darme cuenta que me había roto la cabeza y me llevaron rápido al hospital. Tenían que tomarme unas radiografías de la cabeza y ese sí que fue un proceso complicado. Ok, necesitamos que pongas la cabeza aquí. ¡Hecho! No, necesitamos que te pongas boca arriba aquí. Pero me duele. ¡No importa! A ti no te importa, pero a mí sí. ¡Hey! ¡Ponte aquí! Ok, ok, ya, ya. ¿Me puede poner anestesia? ¡No! ¡Pero me va a doler! ¡Que no! Boca abajo entonces. ¡Malvaro vacía! ¡Ponte boca arriba! ¡Doctor, modérese! Está bien. Y póngame anestesia. ¿Te duele? Un chingo. ¡Qué bueno! Al final los médicos me revisaron y concluyeron que no tenía ningún daño. Así que espero que hayan aprendido la lección, wey. La vida es dura, pero más duro es el suelo. No se choquen contra el concreto. Mejor choquense contra el botón de suscribirse. Y de quítense con el botón de like. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Suficiente! Así que cuéntame, wey. ¿Ha tenido algún accidente? ¿Accidente inteligente? ¿Accidente estúpido? Yo te leeré y te curaré con dos palmaditas. ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos!